Mírala compadre Mírala compadre Mírala compadre Mírala compadre Y esa es la mujer coqueta en su manera de mirar Y esa es la mujer que mata cuando empieza a acariciar Su boquita de ciruela muy sabrosa pa' besar Y esa cola que brota cuando me empieza a bailar Su boquita de ciruela muy sabrosa pa' besar Y esa cola que brota cuando me empieza a bailar Mírela compadre como está gozando A su vallenato que ella ahora está bailando Mírela compadre como está gozando A su vallenato que ella ahora está bailando Y me está volviendo loco como se sabe mover Y que movimiento tiene la cintura esa mujer Y me está volviendo loco como se sabe mover Y que movimiento tiene la cintura esa mujer Y loco está cuando el del Cristo Torre Por Alicia Patricia Maestre Oiga Eduardo Chaui El Cincelejo El campeón de los galleros A William Montes Y el Mario Espinosa Queridos amigos A Luis Puñiz de la O Y Jique Cava ¡Seguidores! Ay me tiene entusiasmao Sabe usted que ya no entiendo Ay me tiene entusiasmao Sabe usted que ya no entiendo Cuando miro a esa morena Se me aclara el firmamento Cuando miro a esa morena Se me aclara el firmamento Ay yo me entrego por completo Soy un hombre enamorado Sé que sé lo que yo siento Cuando la tengo a mi lado Ay yo me entrego por completo No soy un hombre enamorado Sé que sé lo que yo siento Cuando la tengo a mi lado Su boquita de ciruela Muy sabrosa pa' besar Y esa cola que alborota Cuando me empieza a bailar Su boquita de ciruela Muy sabrosa pa' besar Y esa cola que alborota Cuando me empieza a bailar Mire la culpada No me está gozando Al son vallenato Que ella ahora está bailando Mire la culpada No me está gozando Al son vallenato Que ella ahora está bailando Y me está volviendo loco Como se sabe mover Ay que movimiento Tiene la cintura esa mujer Y me está volviendo loco Como se sabe mover Ay que movimiento Tiene la cintura esa mujer A Oscar Osorio Y don Cejai de Vega De parte de arte ¡Eva! 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 ¡